A veces me pregunto si yo viviría igual sin ti No sé si yo sabía olvidarte Y en un instante puedo ver que tú eres cuanto yo soñé Inolvidable para mí Me parece otra historia que el tiempo se llevó con él Tú no me dejes más, nunca me dejes Y mientras más te añoro más profundo dentro de mí estás Tú no me dejes más, entérate que ya jamás te olvidaré Oigo tu voz y tu alegría Siguen en mi son todavía como un tatuaje de mi piel Que me avisé que tú no estás, que busco y sé que no vendrás Sobre mis labios siento tu forma de besar Eres intensamente mío, lo más que tengo y que he tenido Tú no me dejes más, nunca me dejes Y mientras más te miro más Y me puedo enamorar Tú no me dejes más Nunca me dejes No lo hagas más porque Si vives cielo Ya siento que serás Inolvidable para mí No, 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 no No, no, no Tú no me dejes más Nunca me dejes 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 No, 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 tú no me dejes más Inolvidable 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 Gracias por ver el video